La verdad que estoy encantado de estar aquí en este gran festival en Puente de Enís. Y bueno, es una responsabilidad grande cerrar este pedazo de festival. Y bueno, yo me voy a temblar un poquito por Solea. Yo voy a tener el gusto de dedicarle esta Solea al maestro favorito. Que yo, la verdad, para mí es un orgullo que fue cuando empecé en televisión a cantar, pues tuve la gran suerte de que me entregaran el primer premio revelación en las primeras categorías del veo-beo. Y la verdad que para mí es un orgullo que me lo entregase el maestro favorito, que para mí es mi ídolo, ¿verdad? Y te lo voy a dedicar con todo mi cariño, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Gracias!